Alejandro Vázquez, hoy hay un anuncio, hay un anuncio muy importante hoy. Eres abogado. ¿Sabes? Tu expectativa judicial hacia dónde va. Así es. Gracias, Susan. Hugo, como siempre, un placer estar con todos ustedes. Bienvenido. Gracias. Es un anuncio muy importante. Creo que la entrevista al señor que vino de parte del Colegio Nacional de Abogados es muy, muy buena. Juan Carlos Araúz, el presidente del Colegio de Abogados. Correcto. Muy buena en el sentido de que comparto su opinión de que meramente cambiar a tres magistrados no es suficiente para verdaderamente transformar el sistema de justicia en nuestro país. Sin duda, concuerdo contigo, Hugo, en que ya se han visto luces de que un magistrado puede iniciar a hacer un cambio como me parece que lo ha estado haciendo el señor Arrocha. Y esperemos que los próximos normamientos sigan esa línea de ir empujando hacia la implementación de la carrera judicial, hacia obtener verdaderamente independencia financiera e independencia judicial, de modernizar los procesos. ¿Cómo es posible que en una era de la tecnología, donde todo lo podemos hacer por computadoras, todavía tenemos que estar llevando y trayendo papeles a los juzgados cuando ya esto puede ser implementado digitalmente? Ya hay juzgados que lo aplican, los juzgados de la competencia, o sea que el modelo en el sistema judicial existe, es cuestión de escalarlo. O sea, son realmente preguntas importantes y oportunidades también que tienen los próximos magistrados, porque evidentemente los que están en la silla no tienen la voluntad o la capacidad de hacerlo demostrada. Tenemos una ciudadanía que tiene una alta expectativa de ver acciones, de que la corte siente precedentes que verdaderamente marquen un antes y un después para iniciar a enrumbar la justicia de nuestro país. Una tarea que es impostergable, una tarea que tiene que ser inmediata, ya que de eso depende el clima de negocios de nuestro país, la lucha anticorrupción, nace de la justicia y realmente el progreso económico y social del país depende de poder tener un órgano judicial efectivo que ejerza los controles de balance y contrapeso. Ahí está, ahí está, una oportunidad se ha juntado con una necesidad que tiene el país, un nombramiento de tres magistrados, seis suplentes, un procurador de la nación y suplente de la administración. O sea, las oportunidades del PRD las tiene en la bandeja de plata, que es una oportunidad muy importante para hacer nombramientos técnicos a políticos que verdaderamente estén comprometidos con el país. Tenemos una ciudadanía vigilante, preocupada y en la expectativa. Que el presidente se haya tomado el trabajo ayer de decirle al país en su cuenta de Twitter, me siento tranquilo y le digo al país que se sienta igual. Vamos a tomar decisiones y entonces aumenta el tamaño de las letras. Dice, correctas, vamos a mandar un mensaje alto y claro al país. Que en medio de esta decisión se envíe este mensaje. ¿Usted cómo lo toma? Me parece fenomenal que el presidente tenga esa actitud. Ojalá que sus acciones sigan por esa misma línea, porque a veces esas promesas se quedan en palabras. Entonces, si el anuncio hoy, vamos a ver cómo le va con los nombramientos. De nuevo, no debería ser un anuncio muy sorpresivo, porque ya existe una lista corta de un trabajo que realizó una comisión importante de ir filtrando los candidatos para los cargos. Me sorprende que teniendo una asamblea con la credibilidad tan golpeada que tiene, con todas las controversias que la rodean, el presidente le ha dado la oportunidad a la asamblea de discutir tantos temas, más allá de los magistrados. Me parece que las sesiones extraordinarias debieron haberse enfocado únicamente en los nombramientos, pero han incluido la creación de una superintendencia. Eso es importante. Y tenemos esa asignatura, la tenemos pendiente. Tal vez de pronto darle más tiempo de sesiones. Así es, pero no hay una necesidad de forzar un tema como este, especialmente cuando el propio PRD, al cierre de la asamblea anterior, antes de las elecciones, dijo que no iban a degustir nada a tambor batiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Impulsando nombramientos en la autoridad marítima, en la cadena de frío, impulsando el reglamento del registro contable de las sociedades anónimas, una superintendencia de sujetos no financieros. O sea, realmente son temas importantes que afectan de forma contundente a varios sectores de servicio, en particular al sector de los abogados. Yo creo que hay que aprovechar el tiempo productivamente. Lo que siento es que de pronto, como tenemos la gran expectativa de los nombramientos y del papel que va a jugar la asamblea, además que se suma al tema del procurador, lo que me parece de pronto es que la correa de tiempo es como muy, tú sabes, ¿no? Muy corta. Muy corta. Entonces, ¿para qué te vas a...? Eso es lo que me preocupa. Sí, para qué te vas a... Pero el contenido son importantes todos. No, sin duda. Pero si tienes la oportunidad de verlo en la legislativa, en la sesión legislativa que se aproxima en enero, ¿cuál es la necesidad de incluirlo ahora, cuando la expectativa está en los magistrados? ¿Por qué comprometer el proceso? En el tema de la superintendencia y eso yo lo entiendo porque, fíjese, nuestro ministro de Economía y Finanzas está, creo, que mañana y pasado, si no hoy y mañana, tengo que refrescar información, explicándole a la OCDE lo que nosotros estamos haciendo y corrigiendo y que vamos a pasar de las leyes a hacer cumplir las leyes. Y siento que incluso llevar esto que teníamos pendiente, ya lo tenemos en la asamblea, por lo menos es una buena noticia, es una ficha que se lleva, ¿no? Lo que sí me deja pensando y coincidiendo en cierta forma con usted, insisto, es el tema del tiempo, porque hay que tomarse el tiempo necesario con los magistrados, la profundidad que se requiere, la seriedad que merece, el tema del procurador también, y los otros no son un pastelito para comerse en el recreo. Así es. Así corriendito, hay que tomarlo con calma. Estoy de acuerdo contigo, la palabra clave es profundidad. O sea, es un tema que sí requiere dedicarle toda la calma, la pausa y la mesura que requiere, porque de eso depende en gran medida el futuro de nuestra justicia y es algo que necesitamos. Oye, el panameñismo cambió de cara también, otro tema abordado esta mañana. Muy importante. Era Blandón comienza, cierra la época Varela, una entrevista bastante buena, muy sobria, muy buen temple. La verdad, el señor Blandón siempre ha pensado que, de carrera política, pues, hay pocos como él en Panamá. Claro. Independientemente de que esté o no de acuerdo con las ideas que él tenga en su partido, tengo que respetar su trayectoria. Y, bueno, una renovación importante, tiene una visión que, ojalá logre materializarla, de llevar a cabo, pues, de regresar al poder, ojalá que entienda de que la dinámica ha cambiado. Totalmente. Fuerzas políticas con nuevas ideas están en el plano político. Se ha visto la formación de un nuevo partido. Lo que antes funcionó ya no va a funcionar. Él tiene que ejercer un rol importante en no hacer una oposición, sino hacer una especie de balance en la gestión de gobierno del PRD con esos ocho diputados que el panameñismo tiene en la Asamblea, que los pueda liderar. Ocho diputados que para mí nos deben sentir. No se han hecho sentir. De verdad, no sé qué ocurrió. Han estado como suspendidos. Sí, estaban como un poco pasmados. Sí, pero bueno, quién sabe les faltaba ese norte que les puede dar el señor Blanco. Lástima, porque no necesitaban ese norte para hacerse sentir, creo que cuatro meses agitados dentro de la Asamblea. Así es. Sabes que él tiene un estilo muy propio de ser. Y como tú lo acabas de decir, la dinámica cambió. Yo me atrevería a decir que él también va a tener que ajustar un poco su dinámica. Así es. Porque, por ejemplo, la última vez que estuvo aquí, le decía yo a su papá que luego hablé con él. El segundo bloque me gustó más porque a mí me encanta ver a una persona a veces como empoderada de ese tema y hasta que me molesta algo. Pero cuando es muy so, 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 como que yo no sé si es frío o caliente. Entonces... A muchos nos ha gustado ver a Nito Molesto. ¿Ok? No siempre puede ser. Sí. ¿Ok? Esa es una reflexión ahí que le dejo. Que le vaya bien esta semana. ¿Tiene alguna frase? Oye, Primicia, disculpe, adelante. Mira, no tenía la frase, pero vamos a ver una aquí en la memoria. Usted sabe que conmigo usted tiene que traer la frase, Leandro. Siempre preparado. Siempre listos. Cuando hay un obstáculo en el camino, el obstáculo es el camino. Cuando hay un obstáculo en el camino, el obstáculo es el camino. Es un provecho. A enfrentar los obstáculos. Me la apodero hoy. Y ese obstáculo es su camino. ¿Qué Finicia nos tiene? El abogado Abdel González, ¿se acuerda que él presentó una denuncia contra la procuradora? Y eso movió a que la Procuraduría de la Administración, que estaba meditando muy lentamente qué hacer con el caso de la procuradora, él movió a que las cosas de alguna forma se activaran. Yo le preguntaba al señor Blandón, allá en Telemetro Reporta, si le iba a exigir a sus diputados mencionados en los Varela Lix, aclararle al país lo que ahí aparece. Él no fue muy claro. Más bien, no respondió a la pregunta. No la respondió. Bueno, ese mismo abogado hoy está denunciando a las 10.30 de la mañana a uno de los diputados del señor Blandón. A Carles. Al señor Carles. Por lo que aparece él en los Varela Lix. Se lo dejo como primicia esta mañana para irnos.